Música Estamos acá concentrados en la legislatura provincial junto con otras organizaciones, con organizaciones que conformamos la multisectorial, Autoconvocades, en una jornada de lucha nacional y movilización como Correpi, exigimos la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, que desde el 30 de abril está desaparecido, exigimos también el cese de la inacción que octaculiza la investigación, el cese del encubrimiento, exigimos la renuncia de los responsables políticos, de Berni, de Kicillof, de Frederic, porque tenemos la certeza de que la última vez que se lo vio a Facundo estaba bajo poder de hecho de una fuerza de seguridad. Por eso es el Estado quien nos tiene que responder dónde está y qué pasó con Facundo, porque la represión es política de Estado. ¿Por qué estamos todos acá? Porque no estamos todos. No estamos todos porque nos falta Facundo. ¿Y qué hizo para no estar hoy acá? Salió a pelear por su amor y es terrible que por un joven con 22 años que quiere recuperar su cariño, lo desaparezca la policía. Y evidentemente es tan terrible que ahora viene toda la etapa del encubrimiento. O sea, comenzó con el encubrimiento ahí nomás y siguió ahora, que ahora lo que quieren es descalificar a los abogados de la mamá de Facundo. ¡Facundo Castro! ¡Facundo Castro! ¡Facundo Castro! ¡Facundo Castro! Que pedimos justicia y que se solucione de una vez, que se avance en la investigación respecto al cuerpo encontrado, que en palabras de su madre, Cristina, ella dijo de tener la intuición de que era él. Entonces, en caso que no fuese él, también seguir con la lucha por justicia. Y en ese caso que no sea él, será otro cuerpo lamentablemente de esta situación represiva que atraviesa el país y el mundo. Pero específicamente en Argentina se ha cobrado 100 vidas aproximadamente la represión policial durante cuarentena. Entonces esta jornada que estamos llevando adelante, distintas organizaciones, es para hacer un repudio justamente y darnos fuerzas para avanzar en la lucha en conjunto y en unidad pidiendo justicia por Facundo, pidiendo justicia por Magalí. Junto con otras organizaciones nos hemos concentrado en el kilómetro cero hoy como parte de la jornada nacional de lucha por el esclarecimiento de la situación de Facundo Castro, un joven detenido, desaparecido, cerca de Bahía Blanca, en Buenos Aires, hace más de 100 días. Queremos saber qué pasó, queremos saber la identidad del cuerpo que se encontró recientemente y queremos verdad y justicia. Para nosotros claramente hay una responsabilidad del Estado en su fuerza represiva que es la bonaerense, en el encubrimiento que está operando la justicia y queremos desde Mendoza también señalar, no solo que estamos exigiendo saber de Facundo, saber dónde está, saber qué le pasó. Entonces basta, ¿viste? Basta. No tenemos que tener esta vida en democracia. Costó mucha sangre, costaron 30.000 desaparecidos. Entonces es hora, es hora de que digamos basta todo el pueblo y que exijamos la aparición de Facundo y juicio y castigo a los responsables de esta brutalidad. Y queremos también discutir la situación de la política represiva en Mendoza. Mendoza que tiene un código contravencional que ha servido para perseguir, reprimir, judicializar la protesta. Tenemos muchos compañeros detenidos que han sido detenidos, han sido golpeados como los municipales, que han sido procesados, que tienen causas abiertas y eso también lo estamos poniendo acá en discusión. Y queremos convocar para el próximo jueves a una movilización con familiares víctimas de gatillo fácil. Que nos acompañen en esta jornada de lucha. ¡Vacundo Castro! ¡Vacundo Castro! ¡Vacundo Castro! ¡Vacundo Castro! ¡Vacunde Castro! ¡Vacundo Castro! ¡Vacundo Castro! Gracias por ver el video.